La Fundación de Parques Nacionales realizó una gira a lo largo del Correor Biológico Amistosa en la zona sur para cerrar el proyecto Viveros Cuna que ya cumplió su ciclo. En esta gira los acompañaron representantes de la Asociación Costa Rica por Siempre, ONG que financió esta iniciativa mediante el primer canje deuda por naturaleza, Estados Unidos-Costa Rica. Desde el año 2019 se ha estado trabajando aquí con la biodiversidad presente y las personas que los acogieron se han interesado en las distintas fases del proyecto. Cabe indicar que el Comité del Correor Biológico Amistad OSA trabaja proyectos de conexión de bosques para mejorar las condiciones de los ecosistemas para las especies animales y vegetales en compensación de los daños ambientales generados por la acción antrópica en la naturaleza.